Se nos muere la gente en el agua, se nos muere la gente en el aire, se nos muere la gente en la tierra y nosotros tan campantes. Este mundo globalizado, solo se piensa lo grande, grandes cifras de parados, grandes multinacionales. Percederos despiadados, multicentros comerciales, macro fiestas de pirados, no hay dinero para nadie. Un planeta que se agota y la bolsa por los aires, manejada por idiotas, llevando un descapotable. Oh, no hay sitio para nadie más, no hay sitio para nadie más. Oh, no hay sitio para nadie más, aquí no hay sitio para nadie más. Sol y vientos caducados, la energía está en debate, mientras llenan los bolsillos de asesores personales. No hay políticos sinceros y la calle está que arde, siempre haciendo oídos sordos, manejando los mensajes. Oh, no hay sitio para nadie más. Oh, no hay sitio para nadie más. Aquí no hay sitio para nadie más. No hay sitio para nadie más. No hay sitio para nadie más. ¡Suscríbete al canal!